gran hermano 2022 santiago del moro santiago santiago del moro gran hermano santiago del moro le tiró un fuerte palito a marco shinokio santiago del moro reveló la fecha de estreno de gran hermano 2023 el castín sigue abierto ángel de brito reveló cuando empieza gran hermano 2023 santiago del moro sin filtro sobre la presencia de jay maonen los martín fierro 2023 noticias como los ricos detectan enfermedades antes de tener síntomas maricler juliana y guada llevan luc de quitación condena mi ideal para campo caras maría becerra defendió a su novio j rey de un afán que lo tildó de feo para brisas el toyota corolla 2024 distailing llega a concesionarios compartí esta nota gran hermano 2022 fue todo un éxito y ahora están a nada de volver con otra edición en principio la fecha que tenían en mente para retomar el día latí era en octubre de 2023 pero después se reveló que podría comenzar a fin de año o a principios del año que viene santiago del moro mostró el nuevo estudio y reveló la fecha de inicio del gigante de telefe el conductor muchas veces habló sobre la vuelta y no decía ninguna fecha en particular para no mentir la verdad que todavía no tenemos fecha en estos días se va a saber y en esta semana voy a poder confirmar cuándo dijo en la marzo nunca fue una posibilidad febrero quizás si podría ser hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año reveló santiago finalmente santiago del moro confirmó la fecha de inicio de gran hermano diciembre de 2023 vuelve gran hermano prepárense para algo gigante escribió el conductor junto a unos vídeos mostrando lo que será el nuevo estudio del día latín af